Ay, ¿dónde está? Ay, ahí estás. ¡Luz! Anda, tráeme agua, por favor, para cocinar. ¡Luz! ¡Te estoy hablando! ¿Qué? ¿No lo puedes ir a traer tú? ¿No ves que estoy ocupada? Luz, tú siempre estás en ese maldito celular. ¿No te das cuenta que yo voy a hacer el almuerzo? Ya me tienes harta. Mejor me voy de esta casa. ¿A dónde vas a ir si eres una floja? No sabes hacer nada. Voy a irme a vivir con mi enamorado, ya que tú paras molestando toda la vida. Al menos él me va a consentir. Espérate pues, a ver si tu enamorada te consiente como te consentía yo. Ay, sabes, no me molestes. ¡Johnny! ¡Johnny, ¿dónde estás? ¡Johnny! ¡Johnny! Pero mi amor, ¿tú qué haces acá? Es que mi hermana me botó de la casa. No puedo quedar contigo. ¿Y pero por qué tu hermana te botó de la casa? Mi hermana se ha molestado conmigo. Por eso es que me va a botar de la casa. Ya amor, entonces pasa pues. Ya amor, gracias. Mi amor, yo me voy a trabajar y todo hasta el almuerzo, ¿ya? Hoy día voy a trabajar con mi hermano. Está bien amor, voy a traer el almuerzo. El almuerzo, vamos a estar allá atrozando el tronco. ¿Ya amor? Ay, ¿ahora qué hago? Yo no sé cocinar. Amor, a las 12 voy a traer tu almuerzo. La cocina y todo, ¿para qué hagas el almuerzo? Yo me voy a trabajar. Ah, está bien. Ay, ¿ahora qué voy a cocinar? Bueno, haré lo que pueda, pues. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué te has demorado tanto? Bueno, lo que pasa es que vino mi enamorada y le pedí que nos haga el almuerzo. Entonces, lo llamaré a mi esposa, para que ya no traiga el almuerzo. Hermano, más bien, hay que avanzar ya. Hermano, hay que avanzar. Es que nos falta harto. Ya, sí hermano, avanzaremos. Yo voy a mover este tronco. Este vas a chancar. Está bien duro, ¿eh? Sí. Hay que arrinconar acá. Ya. Johnny, Johnny, Johnny. Dime. Al almorzar, ya traje el almuerzo. Vamos a almorzar ya. ¿Sí? Sí. Ya, hermano, entonces. Acá nomás nos acomodaremos. Acá nomás, ¿no? Sí, acá nomás. Yo me acomodaré. Ya, acomódate. Mi amor, trae aquí. Toma, Johnny, sírvete. Yo, hermano, gracias. Toma, hermano, sírvete. Gracias, hermano, ¿eh? Mi amor, gracias. La papa está cruda, está salada. No hay caso. ¿Cómo comer, güey? Tenía harta hambre. Luz, ¿no sabes cocinar? Esto está salado. Está crudo. Perdóname, Johnny. Es que por apurarme se me pasó la mano. Pero ya no va a volver a pasar. Ya, ya, ya. Mejor anda a amarrar los animales. Y haces la cena temprano, por favor. Ya, está bien, amor. Esta mujer, mil disculpas, hermano. Esta mujer no sabe cocinar. No te preocupes, hermano. Tal vez se le pasó la mano. Pero hay que comer nomás. Sí, hermano, hay que comer nomás. Hermano, no hay caso de comer esta comida. Será mejor que lo guarde nomás. Hermano, está bien salado. Mejor hay que guardar nomás, ¿ya? En este caso, mi esposa hubiera traído el almuerzo. Pero, ¿dónde está esta mujer? Nada que ha hecho el desayuno. Este está frío. Pero, ¿qué estará haciendo esta mujer? Mira, pero esta mujer... ¡Luz! ¿Hasta qué hora piensas dormir? ¡Mi desayuno no está hecho! ¡Ya se me la dijeron! ¡Luz! ¡Luz, te estoy hablando! ¡Hazme el desayuno! Ay, no me molesta. Déjame dormir. ¿Cómo que déjame dormir? Mira la hora, ¿qué es? Ni siquiera está hecho mi desayuno. ¡Luz! Ay, Johnny, déjame dormir. Ay, está bien. Ahorita voy a hacer tu desayuno. Ya, ya no quiero nada, ya. Me iré de hambre al trabajo. Por cien, lavas mis ropas, ¿ya? Por favor. Ay, mejor me voy a dormir un rato más. Luego lavo su ropa. Esa mujer, ojalá que llegue a lavar mi ropa, porque yo no tengo nada que poner. En esta ropa ya estoy más de una semana ya. Bueno, si había lavado la ropa. Pero esta ropa está sucio. Esa mujer ni siquiera sabe lavar la ropa. ¡Mira el cuello cómo está! Ahora sí me va a escuchar. Esta mujer, ¿dónde está? Oye, Luz, ¿por qué no has lavado bien mi ropa? Mira, está toda sucia. Pero, Johnny, yo sí lavé bien tu ropa. Ni siquiera sabes lavar la ropa. ¿Por qué tu hermana te botó de su casa? Porque no sabes hacer nada. Johnny, dame tu ropa. Lo voy a lavar de nuevo. No sabes hacer nada. Y si lo haces todo, lo haces mal. Amor, no te enojes. Dame tu ropa. Lo voy a lavar de nuevo. No sabes hacer nada. Mejor lárgate de mi casa. Pero, Johnny, no me votes. No sé a dónde ir. Que te vayas de mi casa, te he dicho. ¿Sabes qué? Agarra tus cosas y vete de mi casa. Pero, Johnny, no me puedes votar. ¿A dónde voy ahí? No tengo a dónde ir, por favor. Te he dicho que te largues de mi casa. Vete. Pero, Johnny... Te he dicho que te vayas. Ay, ¿y ahora dónde voy a ir? Donde mi hermana no puedo ir. Me da vergüenza ir. Ahora... Ay, ¿y ahora dónde voy a ir? Mejor será que vaya a la casa de mi hermana. Para pedirle perdón. Y me perdone por lo mal que me he comportado. Ven, toma agua, ven. Ven, te dice que tomar agua. Toma agua. Ay, ya está mi hermana. Ven, toma agua. Ay, espero que me perdones. Ay, qué preciosa que eres tú. Hermana. ¿Qué haces acá? ¿No que te habías ido a vivir a la casa de tu enamorado? Hermana, he venido a conversar contigo. Nada que conversar contigo. Así que, por favor, ándate por donde has venido. Hermana, no tengo a dónde ir. El enamorado de ti va a dar todo. Así que, lárgate. ¿Qué haces acá? Hermana, perdóname. Sé que he cometido errores. No tengo nada que perdonarte. Además, tú te has ido por tu propia voluntad. Ay, hermana, perdóname. Yo sé que con mis caprichos me fui de la casa, pero ahora en adelante voy a cambiar y te voy a ayudar en las cosas de la casa. Yo siempre te he dicho, yo quiero lo mejor para ti y sobre todo que tú me ayudes en la casa, en los quehaceres. Yo quiero lo mejor para ti. Pero cada vez que yo te decía que me ayudaras en algo, tú nunca me hacías caso. Sí, hermana, pero ahora en adelante todo va a cambiar. Te voy a ayudar. Está bien, hermana. Espero de que hoy en adelante siempre me ayudes. Sí, hermana. Yo te voy a ayudar en todo. Está bien, hermana. Entonces vamos a cocinar, que todavía no he cocinado. Está bien. Pero me vas a ayudar, ¿ah? Sí, hermana.